¿Qué tal amigos? En estos momentos nos encontramos en Calango, estamos en la zona conocida como Cópico, un Cópico de Calango más allá, siguiendo por una carretera afirmada, ya hemos visto en anteriores videos que están en mi canal Misterio Infinito P2, sobre otras rocas con los prolijos que hay más arriba, en un lugar llamado Retama, y ahora aquí en Cópico les mostramos esta roca de aquí. Este es el que tiene terapias muy importantes, como la figura del camarón, personas y también animales, que se están subiendo hacia la parte alta. Estas figuras fueron hechas por los alcentros para dejar la demostración de su vivencia en aquel entonces. Aquí vemos por ejemplo esta interesante figura, que parece humana, con los brazos extendidos, quizá en una actitud de oración, las piernas flexionadas, un interesante círculo como sobrevolándole, por así decirlo. También podrían ser por supuesto, por lo que se aprecia una especie de cola, podrían tratarse de lagartos vistos de alguna manera. Otros motivos difíciles de identificar, punteados, y por aquí tenemos una especie de diseño serpentiforme, lo que parece ser un dibujo de una persona, y representar, porque incluso hasta ahora, aún hoy, los camarones son, pues este, digamos, uno de los platos, uno de los representantes de la gastronomía local más afamados y más disfrutables, ¿no? Así que en esa época, me imagino que aún más, y realmente, pues si vienen acá a Calango, les recomiendo que pidan camarón, porque es una cuestión realmente deliciosa. En la parte alta, hay otras figuras, un animal, podría tratarse de algún tipo de, no sé, un animal pequeñito, quizá un perro, aquí otra persona aparentemente, con algo, algo extraño en el cielo, ¿no? Me llama bastante la atención esa imagen, y las imágenes todavía siguen encima de la roca. Por supuesto, yo no me voy a asumir, porque digamos que es una falta de respeto para el lugar, que estamos en un sitio cada vez más activado, y sobre todo, pues no, no, no es conveniente hacerlo para mantener en buen estado los grabados, que son bastante superficiales. Así que, estamos aquí, como les digo, en este lugar llamado Cópique, y saludos para Jusera Finita Perú. Vamos a hacer un programa sobre esto, sobre Calango, en Misterio San Atardecer. Este es el molle que dicen que es bueno para las picaduras de mosquitos. Vamos a ver si es cierto. Aquí al otro lado hay un perro temible que me está mirando, estamos en la zona de correviento, y para el lado de acá, este es un sitio arqueológico. No tiene nombre, según me han dicho, pero hay por ahí, el perro me dice, vete y deja de estar ahí, no importa. Bueno, acá podemos ver el muro, podemos ver que hay como una pequeña puertita. Son misterios del valle del río Mala, de la zona de Calango. Bueno, y ahora ha salido un señor, que lleva un palo para decirle al perro que por favor se calle, exigirle más respeto. ¡Más respeto! Son cosas que ocurren en las investigaciones de campo, de Misterio Finito Perú y Misterios San Atardecer. Ahora sí lo podemos apreciar mejor. Está al borde de la carretera que conecta Mala con Calango. Para el lado de aquí tenemos sembríos de manzana, el fruto por excelencia de esta zona. Y pues nos vamos yendo porque ya cae el atardecer. Hoy ha sido día de entrevistas y varias cuestiones del misterio en esta zona de Calango. Ahí una última imagen. ¿Qué tal amigos? Nos encontramos en estos momentos en Calango, tierra de misterios. Y estamos ascendiendo por el valle del río Mala junto al señor Erasmo Quispe, que es de aquí. Bueno, él es vasto conocedor de la cultura, además es periodista. Y nos encontramos frente a una roca grabada con extraños dibujos. Alguno que sabe, por ejemplo, estos dibujos que hay, por ejemplo, en arte rupestre de otras partes del mundo. Estoy viendo que incluso hay como si fueran unos hombrecitos. Una serie de, también incluso, de motivos serpentiformes. Es mucho lo que hay que contar. Hay soles, es una roca solitaria que está en un terreno privado, pero que nos han permitido entrar muy amablemente. ¿Qué tal señor Erasmo? ¿Cómo están? ¿Cómo se llama este lugar concreto en el cual estamos? Estamos aquí en Cópique. Estamos prácticamente a 200 metros del río. Esta piedra es única que se encuentra aquí en este lugar de Cópique. En Retama, más al lado, tenemos 13 petroglifos también, donde hay figuras somórficas, antropomórficas y fitomórficas. Donde representan, o han dejado representados, mejor dicho, nuestros ancestros, las diversas deidades que ellos vivieron en ese entonces. Entonces, aquí tenemos figuras del camarón, de personas, de las llamas, ¿no? En este caso, de los animales que existían en ese tiempo. Vamos a decir que esta piedra, de repente, es pre-inca. Interesante. Y entonces, esta piedra está aquí solitaria. Es la única que está así, en solitario, porque después la otra manifestación rupestre está en conjunto, ¿cierto? Al otro lado del río, si no me equivoco, porque fuimos ahí hace ya buen tiempo atrás, en medio de Manzanares. Retama, sí, exactamente. Retama, en medio de Manzanares, ahí también está ya delimitado, está también ya conservado y registrado, más que todo, por el Instituto de Cultura, ¿no? Excelente. Sin embargo, y ahora vamos a comprobarlo después, pues hay una roca, que es lo primero que uno ve llegando simplemente a Calango, que lo conocen como la Joyur Sayana o la Piedra de Calango, que aparece incluso en libros de historia, de arqueología. No hemos podido entrar debido a que hay ciertas restricciones por la actual pandemia. La hemos visto anteriormente, se ha grabado, está en mi canal de YouTube, Misterio Infinito Perú. ¿Y qué nos puede usted decir ahora para el programa de radio respecto a esta interesante roca? Bien, así como esta roca, también puedo decirle que está conservada, ¿no? Y así mismo también, los mismos lugareños ya tienen esa precaución de no dañarla, porque anteriormente la tenían como cualquier piedra, ¿no? Era una piedra común y corriente, pero haciendo los estudios. Por acá ha pasado Raimondi, Balcárcel, Basadri, Javier Pudá Vidal, así mismo también el último que estuvo fue Américo Albarragón, que tiene dos libros escritos de las grafías de acá de Calango y también de estos petroglifos. También vamos a decir que aquí en Retama, como también en la parte alta de Checas, hay dos petroglifos más que están a la ribera del río. Entonces, Calango es un lugar de misterios. Tenemos el Cerro del Chuncho, que no hemos ido todavía, pero posteriormente le vamos a dar a conocer para el programa Misterios a la Tercera. Y justo estamos a la Tercera aquí en este lugar de Retama. Así es, exactamente. Ya está cayendo a las últimas horas de la tarde. Y de aquí justamente vamos a ir a recoger un testimonio. Ojalá encontremos a la persona a la que venimos buscando hace tiempo. Vamos hacia allá. De momento estamos en Copique, frente a esta roca. Ya lo verán en redes sociales, en el Instagram de Misterio Infinito Perú. Y también cuando lo suba después de su emisión en radio, mi canal de YouTube, Misterio Infinito Perú también, la imagen de esta interesante roca. Así que, pues sencillamente retrocedemos un poco para eso. Y después también quizá ya al final de todo esto, hablemos un poco más sobre tanto la Piedra de Calango propiamente dicho, como algo quizá de los otros misterios que hay aquí. Se habla, por ejemplo, de los túneles que hay debajo de una iglesia. Y por supuesto, algo que es muy conocido aquí en Calango y que también es compartido con Mala y con Chilca. Esa festividad de la Virgen de la Candelaria, donde se dice que se apareció una imagen de la Virgen, como en tantas otras apariciones alrededor del mundo. Pero esta aparición de esta estatuilla era que la querían llevar un sitio a otro y misteriosamente se teletransportaba a otro punto, a Calango. Sí, se transportaba al templo de Calango. Era una persona muy humilde que pastaba su ganado en las quebradas entre Chilca y Calango. Porque nosotros anteriormente todo esto era distrito de Chilca, éramos anexos. Pero posteriormente ya ahora somos distritos y entre los distritos hay una festividad que dura todo el medio de febrero. Pero comenzando por el 31, la peregrinación de la Virgen, a la cueva, a la cuesta, subimos a la cuesta alta, subimos a 912 metros sobre el nivel del mar, regresamos y llegamos a Calango. Así, ese era el camino ancestral, esa era la ruta que se empleaba para ir a Lima y ir a Pachacamá a hacer los ritos ceremoniales de aquel entonces. Y en ese contexto encuentran la Virgen, ¿hace cuántos años más o menos? Estamos hablando de 1650, exactamente a 371 años de celebración, ¿no? Que estamos en el presente año, en este milenio, 2021. Y ahora, por eso es que también la iglesia de Calango tiene esa conformación tan curiosa que digamos que la puerta está hacia un costado porque la imagen creo que se volteaba a mirar hacia cierto lugar y no hacia el lugar que la ponían, ¿algo así me contaron? Sí, justamente que cuando lo llevaron a Chilca, regresaba la Virgen y permanecía en el temple de Calango. Luego lo vinieron... Se teletransportaba. Se teletransportaba, sí. Y dijeron, bueno, lo llevamos y lo encadenaron en Chilca, en un retablo, y aparecía la cadena y regresaba de nuevo. Es así que, por tercera vez, dijeron, no, vamos a llevarlo a Mala. Igualito en Mala se transportaba a Calango. Y por eso que a la Virgen lo colocaron mirando hacia el norte. Pero ella se volteaba mirando al sur, o sea, todo el tiempo quería permanecer mirando al sur. ¿Por qué? Porque tiene sus hermanas que son la Virgen de Chapi y la Virgen de Puno, ¿no? Son dos hermanas, tres vírgenes vivas que tenemos en el Perú, ¿no? Y una que está aquí en Calango. Qué interesante lugar, Calango. No tan conocido, pero definitivamente merece muchas más visitas, sobre todo cuando ya esté menguando más esta situación sanitaria que tenemos a nivel mundial y siempre con las debidas precauciones. Así que nosotros seguimos por aquí, por estos lugares, porque tenemos que recoger un testimonio y continuamos con misterios al atardecer. Y bueno, ahora nos encontramos en la zona conocida como San Juan de Correviento, perteneciente también al distrito de Calango. Y hemos encontrado a la persona con la que les dije que íbamos a hablar sobre algunos hechos interesantes acontecidos hace mucho tiempo en la zona del Cerro Vilcacote, que es uno de los más altos de esta parte del Valle del Río Mala. Él es el señor Mamerto Brum. Aquí lo tenemos. ¿Qué tal, señor Brum? Acá está el señor Fernando Chapi. Bueno, yo he recorrido el Cerro Vilcacote, el más alto de acá, el lugar de Calango. Ese cerro es bien bueno porque se divisa a distintos sitios, como Pocha, se divisa San Bartolo, Lima, toda esa parte se divisa. Bueno, en el lugar del cerro sí hay restos de, no sé si es, de cerros humanos, debajo de una piedra grande, ahí están los restos, como de animales, son unas canillas grandes, son que están debajo, hay que meterse debajo, es un piedadón grande. ¿Cuántos fueron para allá? ¿Cuántos? Nosotros fuimos cuatro. ¿Cuántas veces has ido al cerro? Bueno, yo he ido, cinco veces he ido. ¿Cinco veces? ¿Y qué hacían allá? O sea, me dijiste que habían hecho guardia, ¿qué había hecho? Claro, una noche he hecho guardia, de las once hasta las una de la mañana. ¿Ya? ¿Qué pasó? Y ya en todas esas dos horas salían los cóndores del alto, de un cerro así, se pasaba hacia, para acá, bajaba. ¿Los cóndores? Sí, de uno, perdía uno, parecía bastante, las dos horas de guardia que tenías. Sí, las dos horas. ¿Otra experiencia más? Y después ya el jefe que era de nosotros se quedó de cuatro a seis, duró nada más media hora ahí, cuando nosotros sentimos que estaba tirado en el suelo. ¿Qué le había pasado? Me vino un aire, dice que se lo tiró al suelo. Y se ha caído, de ahí ya yo lo abandoné y ellos se fueron con, entre cuatro se fueron, cayeron a tacto. ¿Para el otro lado? Para el otro lado se fueron, bueno. ¿Para Chilca? A Chilca. Ah, no, no, era Chilca. Y ya de ahí regresé, volví a regresar, ahí cuando también nos fuimos entre cuatro. Ya. Y comenzó un ruido, pues como que botan bastante piedras. Ajá, se cayó en la pica, por ejemplo. Sí, con una pica, entonces el compañero dijo, vamos a ver, no, anda usted nomás. No, le dijo que venimos los cuatro, los cuatro salimos cada uno con su linterna. Pensamos que el burro se iba a soltar, el burro estaba tirado, cansado. No, nada más el ruido se escuchaba. Y que si, nos regresamos, que estábamos durmiendo cada uno, pues, de estancia como, no, éramos ajeno. Hacían amigos nomás al momento. En ese momento hacíamos una sola cama, y ya juntos los cuatro. ¿Amanecieron ahí los cuatro? Sí. A las doce de la noche nos cantó una chica en el cerro. Una canción, Guayno, Guayno. ¿Apareció una chica de la nada? De la nada. ¿Con melodías? Con melodías, en la noche. ¿Cómo es eso? O sea, si ahí no vive nadie, ¿de dónde apareció la chica? ¿De dónde apareció? Pues, entonces, ya, el otro señor, ya como tenía más experiencia, dijo, nadie se habla, ni dicen nada, sino, el que siente, se puede, que así nos rodeamos uno a nosotros para escuchar. Los cuatro hemos escuchado, pero bueno. ¿Y qué más pasó? ¿Desapareció esta chica? ¿Se acercó? No, no, ya, como fue a las doce de la noche, ya en un rato se apagó la voz, y al siguiente día subimos más arriba del cerro. Ya no encontramos nada, otra cosa. ¿Qué fueron a buscar? ¿Qué fueron? Decían ahí, pues, que había ahí escondido este... ¿De los piratas? De los piratas, sí, que había oro, plata. ¿Para que no hay ni mineral? Sí, mineral. ¿Pero en lugares amplios, hay pozos, hay vestigios de restos, así, de construcción, algo? No, 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 no hay nada, solo es así, como esto, un escapado grande, donde se puede visitar... Sí, se divisa para todos, así que sí, de ahí se dice... ¿Y ustedes llegaron...? ¿Cuánto tiempo demora para ir allá? ¿Por qué salimos acá? ¿A qué hora salieron de acá, de acá de Calangra? No, nosotros esa vez salimos de aquí a las siete... ¿De la mañana? De la mañana, arriba estamos casi como a las doce de la tarde, en su vida. La primera vez, la primera vez que lo vi en los cóndor, ya, el señor también, en esa época, me ofreció pagar por un beso, y yo creo que el alcalde es burro, caballo... Ahí va, así le hay como compañía, ¿no? Sí, ya entonces, al ver que ya el señor se desmayó, también tuve temor, y de repente se muere acá, y ya... Bueno, él ha ido con su compañía, yo sí fui con mi cuñado, ¿no? Ya me dije, de acá, me regrese, no te pago, y ya pues... Si no me paga, no me paga, yo me regrese, me dio mis animales. ¿Y regresante, qué opinan ellos? Ya yo me regrese y... Ellos se quedaron. ¿Y la segunda vez fuiste con ellos mismos? No, 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 otra persona más. No, otra persona, otra persona. ¿Y cuál era la misión de que ellos querían ir allá? ¿Conocer? A conocer, a ver, decían que había plata acá, el oro... Lo que hemos encontrado fue una copa. ¿Una copa? Sí, de plata, sí, lo encontramos como entre cuatro, que no siga. ¿Una copa grande? Grande, grande. ¿Qué cavaron? Le cavamos, pues, le cavamos. Es que había un señor, se tapó con una sábana, y dijo, yo voy a buscar, ¿en dónde está? La prenda, y me señaló que estamos ahí los cuatro, señaló, mira, está el sitio, hay un cerro, hay una planta en Gantón, está en esta forma, en esta forma, lo buscamos ahí. O sea, usted está diciendo que apareció un señor cubierto por una... No, 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 el señor, si no es, como fuimos los cuatro, y yo fui solo, y los otros eran tres compañeros que han venido, y uno sabía, era espiritista, no sé qué, y se tapaba con la sábana, y dijo, está en tal sitio, está. Y comenzamos a acabar, dijo, ahí, de ahí no hay que perderles, y dijo, vamos, le encontramos. Y sacaron. Y sacaron. O sea, siguiendo las indicaciones de este espiritista, lograron verdaderamente encontrar en el cerro de Icacote una copa de plata. ¿Y qué pasó con esa copa? ¿Era una copa así, simplemente de plata o tenía algún diseño? No, no, un diseño, una cara del inca. Cara de inca. Ah. Qué interesante. ¿Y qué pasó con esa copa? Se lo llevaron a ellos, pero se lo llevó y no lo vi más. Ya no regresó. ¿Y en qué año ocurrió esto? Ya hace varios años. ¿Décadas? No, 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 será, pero no... ¿Cuántos días tenías en ese tiempo? Más o menos, 40 años. Tú tenías 40 años. ¿Actualmente usted tiene? Yo tengo 78. O sea, ha sido hace más de 30 años, no, había 30 y tantos años. Sí, 48 años. Una copa en lo alto del Cerro Icacote y que coincide con estas historias de tesoros de piratas. Esas han sido sus experiencias en el Cerro Icacote. Sí. ¿Y usted qué se dedica, señor Brun? Yo aquí en la chacra. En la chacra. Muchas gracias, señor Brun. Lo veníamos buscando hace tiempo para conversar un poquito de estas historias. Más bien, señor Erasmo, aprovechando que está acá, quizá de una vez pueda comentarnos un poquito más sobre el tema de la piedra de Calango, sobre la Coyur Sayana. Así, más o menos, para que la gente sepa cómo son los grabados que están ahí. Bueno, en la piedra Coyur Sayana, los historiadores mencionan que es una piedra donde los ancestros han dejado sus grafías en demostración de actividades y también, digamos, representación de aspectos zoomórficos, antropomórficos y fitomórficos. Quiere decir que en aquel entonces ellos no conocían el papel, la escritura, ¿no? Por eso que los, en esta ocasión, los que eran, que dejaban las grafías eran como escribanos, ¿no? Entonces los quilca, quilcamayo. Quilcamayo en castellano es escribano y quilca es escritura. Por cierto que no son escrituras, pero son grafías que representan, ¿no? Hay espiral, hay también una figura de un feto de un niño. Asimismo también hay formas de círculo, como rueda, ¿no? Y forma de espiral, como lo vuelvo a repetir. Y todo esto también, ya he visto en otros lugares, en la esciclopedia también lo menciona. Y en ese lugar los ancestros hacían ritos mágicos ceremoniales. Quiere decir esto que Juan Pachao, el último cacique de Calango, fue el que le dio los datos al cura Francisco de Ávila. El cura de Guolechirí, que estaba encargado de toda esta zona. Y así mismo también, luego de ello, cuando llegaron, ellos fueron franciscanos. También llegaron Francisco de Ávila, llegó con Fray Jerónimo, Agustín Ayer. Ellos sacaron calco, lo llevaron a España para hacer los estudios. Y el resultado de las grafías es que tenían características hebreas. Luego de ello también, Santo Tomás de Aquino pasó por Calango. Dejó su pie grabado en la piedra. O sea, es como que él se apareció, porque él nunca salió, creo yo, de Europa. Pero es como que él, algo así leía que es como que él apareció aquí, digamos, una teletransportación. No sé cómo decirlo, una aparición post-mortem, porque por ese tiempo él ya había fallecido. Una cuestión así, ¿no? Algo, sí, misterioso. ¿Por qué? Porque todo esto está en la crónica de la Calancha. O sea, vamos a decir que todo ello, ya cuando llegaron los españoles, cuando llegaron los curas, ya de a partir de ello ya hay fuentes fidedignas, ya hay escritura. Entonces, todos ellos dejaron escritos en las crónicas de la Calancha. Entonces, Agustín Fray de la Calancha fue el que hizo estos relatos. Y bueno, también vino, ¿con qué finalidad vino Fray Jerónimo? Bueno, lo decía, digamos, Santo Tomás de Aquino, con finalidad de evangelizar a los nativos. ¿Por qué? Porque los nativos eran obligados a ir al templo a orar y luego cuando salían, continuaban con sus ritos ceremoniales. Sacrificaban un niño por año, sacrificaban animales, hacían ofrendas a la tierra. Y para los católicos no era algo, digamos, estable. Entonces, luego, por eso que también el obispo Gonzalo Campos, prácticamente en 1636, por ahí, envió a un cura para que borre las grafías. Entonces, pero no las pudo borrar todas, ¿no? Entonces, vino Duarte Fernández, cura dominico, catetizador, estirpador de idolatría, a borrar las grafías. Entonces, ¿qué cosa quiere decir el estirpador? Que tú tienes un libro, sacas una hoja y ya no está completa la información. Entonces, estirpador de idolatría de las costuras ancestrales. Entonces, por eso que la piedra, hay un espacio donde están maltratadas las grafías. Pero sí han quedado algunas figuras todavía. Y con ello, pues, por aquí después pasó Antonio Raimondi, historiador, geógrafo italiano. Y también, este, tomó referencia a la piedra de Calango, Collorzallana, o Yomis Calantacabra. Y, bueno, este, pues, Pasadre también nos relata la piedra de Calango. Valcarce también, ¿no? Javier Pulgar Vidal, ¿no? Él también nos relata. Todos ellos han llegado por Calango y últimamente que ya falleció Américo Albarraga Melgarejo, que dejó escrito también dos libros. Y, bueno, y con ello, hoy en día la piedra ya está circulada, porque anteriormente era una piedra normal, que estaba como cualquier piedra. No, 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 no lo teníamos ni un cuidado. Y justo hacíamos tobogán, nos rebalamos, ¿no? Pero ahora ya es una piedra que está conservada. Y, bueno, para la visita de todos aquellos que quieren venir a conocer Calango, y así mismo también para los estudiantes, ¿no?, de arqueología y también los, creo que, antropología, ¿no? Así es, y dicho sea de paso, en esa piedra, entre los diseños que se encuentran, está justamente el de un pie. O sea, como si allí hubiera impreso su pie ahí, y se dice que este fue el pie de Santo Tomás de Aquino, que habría aparecido desde el más allá ahí, para, digamos, catequizar a los indígenas según la creencia de este tiempo. También de esos tiempos, mejor dicho. Más bien, ¿cómo es esta otra cuestión que yo, en las veces que he venido aquí a Calango, he escuchado de los supuestos túneles que hay debajo de Calango? Bien, con referente, cuando llegaron los españoles, los incas, para esconderse o protegerse, mejor dicho, hacían los túneles, ¿no? Y con ellos también hay varios relatos que también hemos cogido, y que los ancestros guardaban sus cosas, sus prendas, digamos así, de dinero debajo del batán. Y algunos han encontrado también casquillos o balas, ¿no?, debajo del batán. Todo ello sucedió cuando, en una oportunidad, había un caño malhorado, y se resumía el agua, y con la humedad se sentó, se sentó esa casa, y casi, bueno, no hubo pérdidas humanas, pero sí materiales, y de ahí se pudo avistar, se pudo avistar que había, como se llama, túneles, ¿no? Y aún ya, el templo es colonial, y en todo el templo colonial hay catacumbas, supuestamente que debe de haber túneles también, ¿no?, porque en esos tiempos esa era la modalidad. Ajá, así es. Sí, justamente en una ocasión anterior nos encontramos con una persona que nos dijo de una casa, que ahora pues ya está completamente renovada, etc., pero que ahí fue donde ocurrió ese incidente del caño malogrado, que goteó, causó un forado por la humedad en el piso, y de pronto resulta que abajo había una especie de pasaje, que hasta ahora debe existir, pero obviamente ya está cubierto por cemento, y yo recuerdo que en esa ocasión también mencionaba que lograron ver como si se tratase de nichos, ¿no?, como si, así es, exactamente. Sí, había unas formas de tapas de nichos, ¿no?, y posteriormente de repente ahí los ancestros, pues su desesperación también ahí se han escondido, y algunos han muerto ahí, o por no mostrar su cadáver, y le han enterrado debajo de esos túneles. Luego también podemos indicar que siempre, antes de la pandemia, antes de esta emergencia sanitaria, venían bastantes visitantes, bastantes que querían conocer Calango, conocer Calango hoy día bajado, pero aún seguimos recibiendo todavía a algunos que llegan, pero vamos a decir que con el primero cuidado que se debe tomar. Yo recibo a los visitantes, soy guía local, y también historiador, varias personas interesadas, le hago el guiado, y bueno, me agradecen, y yo también participo a los voluntarios, porque es importante tener la colaboración para seguir adelante y manteniendo la relación aquí en Calango. Así es, y a usted, si lo quieren ubicar, para alguien que quiera venir a Calango, y quiera conocer más sobre el lugar, un guiado, ¿cómo lo puede ubicar? Sí, mi número de teléfono es 98-501-3978, y tengo otro número casi privado, es 3 veces 9-22-56-87, y mi correo, ahí pueden estar también, para encontrar información, soy Erasmoquipio, Francia, mi correo es sobrecalango1gmail.com. Excelente, y además también cuando se reactive Calango Televisión, Canal 11, también va a estar por ahí, en las potentes ondas. Sí, tenemos un canal que hoy en día está paralizado por esta emergencia sanitaria, y tenemos el permiso ya definitivo, o sea, tenemos un permiso definitivo, somos una señora abierta, donde posteriormente ya tenemos que renovar. Excelente, señor Erasmo, excelente, señor Brun, nosotros hemos culminado así de conversar aquí de Calango, y pues, creo que aquí el señor Erasmo también quiere complementar algo más. Sí, sí, justamente, visítenos Calango, nosotros estamos llenos a recibirlos, y quien le habla es este periodista, soy secretario general de la Federación de Periodistas, Fidel Cañete, y con ello pues, en la directiva trabajando a nivel de nuestra provincia, están todos cordiales invitados aquí a nuestro distrito de Calango. Gracias por todo. Excelente, y además yo también he comprobado, que así como las poderosas ondas de los Andes, llegan a Chilca, y más allá, incluso a partes de San Antonio, también en algunos lugares, con especial visión de aquí de Calango, haciendo por ahí algunos trucos con la antena, se puede también captar, así que quién sabe si aquí en Calango, también tengamos algún oyente en los 99.5 de Radio Los Andes. Un abrazo con todos, este ha sido, llamémosle así, el mini especial sobre Calango, ya estaremos conociendo más por este y otros lugares, así que continuamos con Misterios al Atardecer. Muchas gracias. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram, como Misterio Infinito Perú, y en Spotify como Reflexiones y Misterios con Fernando.